Pero los brazos podían estar un poquito más arriba aquí, un poquito más arriba, bien, giró, cadera bien colocada, bien, el martillo se adelantó un poquito, cadera muy bien colocada, pero el martillo debía estar más amplio aquí. ¿Estás bien? Y ahora aquí se adelantó, ¿viste? Llegué tarde, sí, se adelantó. Cuando empañaste el martillo aquí, el final quedó corto, pero hasta ahí bien, pero un poquito el martillo un poquito más alto ahí, un poco más alto por la izquierda. Gracias.